Es muy importante allá, muy importante allá, de hecho... Pensar que solamente nos separan estos 30 kilómetros, y es como que se vive otro clima acá. Hay otro... Totalmente, no tuvo tan el crisol de gente que fue ingresando en tantos períodos, allá tiene un solo período de ingreso de gente, y después es una ciudad que se fue... a lo largo del tiempo fue manteniendo la misma población que fue teniendo su propia cultura de pueblo. Además, vinculada al campo, fuertemente, distinto a nosotros. Sí, sí, vinculada. Si bien tenemos relación, pero... Qué bueno sería empezar a mirarnos un poco más, ¿no? Aunque sea por la necesidad. En realidad, si uno analiza la historia de Pinamar, era un apéndice de Madriaga, entonces... Sí, bueno, de alguna forma lo sigue siendo, y viceversa hoy, ¿no? Sí, podríamos... Pero ese nexo que tenemos... Bueno, si hubiésemos sido un poco más inteligentes, hoy tendríamos la planta depuradora en el campo Tokio, ¿no? Bueno, pero no estamos... A ver, en el mundo de la política quizá no es posible, pero sí en el mundo del comercio y de las operaciones comerciales, sí se puede lograr este nexo, este romper barreras, ¿no? Comercialmente estamos muy vinculados a Madriaga. Claro, por eso digo... De hecho, yo en los comercios nuestros, muchos proveedores, muchos prestadores de servicios son todos de Madriaga. Bueno, pero por eso, esas barreras las rompe el poblador de la región, que es un hombre de la región, ya ni siquiera de un pueblo solo. Claro, pero no lo logra la política. ¿Qué le pasa a los políticos que muchas veces le hablás de regionalizar algunos temas? Y es tan importante, porque ya no nos da para más algunas cuestiones, algunos por falta de capacidad, otros por falta de economía, otros por falta de espacio físico. Entonces necesitamos uno del otro. Villagés es el de Pinamar, Pinamar de General Madriaga. En este triángulo, yo siempre digo el triángulo, porque me parece que es lo que tenemos más a mano. Pero en esta región, que hay de todo, ¿por qué no trabajamos más en conjunto con la región, no? Es que hay que trabajar. De hecho, el tema de la planta depuradora, el tratamiento de los afluentes cloacales, hubo un plexo normativo que se sancionó en su momento, en el Consejo Deliberante, y que después no se siguió. Y ya estaban todos los convenios con Madriaga, como para terminar la obra, que tienen ya un 30% de hecho, y hoy en día tendríamos la planta depuradora. ¿Eso sería lo viable, lo más rápido? Para mí sí. Continuar la obra que ya está en la primera etapa iniciada. Y aparte hay una finitud de nuestro terreno, que hace que sea hasta comercialmente, logísticamente, desde todo punto de vista, nosotros tenemos un terreno que es súper chico, ilimitado, y con la cantidad de metros cuadrados que vamos haciendo año a año, es indudable que la planta depuradora no tiene que estar en la ciudad. Eso, pero es uno más uno es dos, y al lado, es más, al lado de la planta donde en día está, tenés el polideportivo que sigue creciendo, que sigue asumiendo cosas, tenés colegio, tenés un barrio donde cambia el viento, termina todo en el barrio, el olor. O sea, cuando se hizo la planta en su momento, hace muchos años atrás, ahí no había colegio, el polideportivo no existía, el barrio Naya no existía, no existía nada. Hoy, mirá, hoy Matías, hablamos de la cantidad de vehículos, cómo ha crecido el tránsito en Pinamar. Es una autopista, todo el día. Por eso, el tema, lo que hablamos el otro día, el tema de la planificación de la destrucción de las calles para hacer el asfalto. Todo muy lindo, la idea es buena, pero hay que planificarla, no hay que desesperarse por acto de campaña, y eso se puede hacer con mucho más tiempo, a la noche, por tramos, y no como fue ahora, que con tal de mostrar una hora, una semana antes de las elecciones, y detonaron toda la ciudad. El otro día fui al clásico del Zambi del Pina, tuve que estacionar a más o menos unas 12 cuadras del poli. Estaba toda la calle cortada desde el lado de España, desde cuando venís de Ostende, desde el lado de Bunge, y estuvo cortada, y no es que decís, bueno, estuvieron trabajando, no, estuvo una semana cortada sin tocar el asfalto. ¿Por qué quisieron? Levantaron todo el asfalto de Pinamar, de las calles que estaban más o menos deterioradas, porque hay algunas calles que todavía siguen deterioradas, de las principales, lo levantaron todo y dijeron, bueno, ahora empezamos a laburar. Y hicieron una parte un día, después pasaron otros días y hicieron otra parte. Bueno, se han ido adecuando a la oferta, digamos, ¿no? Al calendario electoral. Ah, yo digo, al mecanismo, quizá, entiendo que pueda haber una inexperiencia. Raúl, confésalo. ¿Cómo puteaba con el auto puteazo en japonés? Sí, claro, bueno, pero tampoco puedo estar pidiendo que de un día para el otro de solución es una cuestión que viene siendo, claro, viene siendo ya antigua, ¿no? Claro. Entonces, ahora que también hay solución, bueno, es como que, bueno, ya está, ¿cuánto tardó? ¿Una semana? No, no, yo sigo, yo vivo ahí en Intermediano y sigo ahí con asfalto. Ahí del superbauzo, todavía sigue detonado. Claro, para acá. Todavía seguimos. Matías, ahí entra lo de... Y pero saben que vivís vos. Ahí entra lo de... Por eso me rompí el corte. Es lo último. Sí. Lo de descentralizar, ahí entra lo de descentralizar, digamos, que no confluya todo en un mismo lugar. Es que la descentralización parte del crecimiento de la ciudad. Hoy la ciudad creció, independiente de lo que hablábamos recién del asfalto, la salud creció, las demandas crecieron, y hoy en día estamos concentrados en un solo lugar que es en el centro de la ciudad. Lo que siempre hablamos de las biciciendas, bueno, terminó confluyendo en seis manzanas que hoy en día está el hospital y obviamente nosotros hoy tendríamos ya a partir de una descentralización de ciertas áreas que hoy en día la mayor demanda las tenemos en otros puntos. Entonces vos al correr la... descentralizar parte del hospital en un lugar que tiene más demanda, obviamente descomprimís el hospital, la atención, generás una mayor rapidez en la derivación de los turnos y una mayor rapidez en la atención de la guardia y la atención primaria. Entonces tenés otra lógica de trabajo. Esto es más, te digo, ni siquiera es médico, es más de pensamiento administrativo estratégico que desde un punto de vista de la medicina. Y es complejo hacerlo, digamos, ¿por qué no se hizo? Y falta vocación política, falta decisión de un montón de cosas que confluyen en eso. Pero ustedes están haciendo referencia a que a sacar el hospital del lugar... No, no, el hospital sigue en el mismo lugar. Algunas cosas. Algunas cosas, Raúl. Bueno, pero ¿y no se está en vías de eso? Con lo que se está haciendo... Con el CAPS. Claro. Sí, ese es el CAPS, ciertos consultorios. Yo digo una cuestión más del hospital. Esos son consultorios. Bueno, es el primer paso de descentralización, ¿no? Sacar los consultorios... Son consultorios que serían como una especie de consultorios externos. Nosotros lo que planteamos sería un mini hospital. Es una cuestión de las áreas claves que hoy en día son las que peor están. Guardia, atención primaria y toda la parte que depende de la parte infantil. Esos tres sectores, derivarlos hacia otro lugar que en este caso sostende. Y justamente en esa parte, tenerlo de esa forma. Después que el CAPS siga musculando desde el lado que tiene que muscular en el intermedio, ¿no? Que es el del consultorio que todavía no está terminado. ¿Y dejar el hospital para internación? No, no. El hospital seguiría con un montón de diferentes áreas. Pero lo que digo es, nosotros, a nivel de estudios, hoy en día se da que hay diferentes casuísticas dentro del hospital que se dan más en una zona que en otra. Entonces, eso todo lleva a un estudio y en ese estudio te dice que, bueno, determinadas cuestiones las podés derivar en otro lado. Y seguir con la atención normal dentro del hospital. Y con eso descomprimís la zona, generás un lugar mucho más ameno para ir, en todo sentido. Desde generar un turno hasta la atención en sí. Pero, o sea, lo que estamos hablando, cada palabra que vos decís significa, para mi bolsillo, un desgaste mayor todavía como contribuyente. ¿Por qué? Porque estamos incrementándole y recargando al contribuyente local la salud. Es decir, es lo mismo. ¿Por qué es lo mismo? No, no. Yo quiero un hospital regional que me lo está debiendo la provincia. Y no seguir creciendo en todo tipo de actividades de salud acá a Pinamar. El hospital regional, vamos al punto inicial, es un acuerdo entre región, ¿no? Bueno, hay una obra de infraestructura que centraliza a toda la región, que en este caso, desde hace épocas históricas, no tiene Mar de Plata para abastecer nuestra región. ¿Y dónde lo pondrías el hospital regional? No lo sé, decímelo vos, qué sé yo. ¿Dónde lo pondrías vos? Yo no... Si es que coincidimos que es una necesidad. La necesidad es mejorar la salud de los pinamarenses. Entonces, que es el principal reclamo en que vas a cualquier casa, comercio y demás. La salud siempre está en tope de reclamo. Después vienen otras temáticas como puede ser la educación, la vivienda, inseguridad. Pero la salud siempre está en punta, ¿no? Hoy en día la situación que tenemos es que tenemos un hospital, que es nuestro, que lo pagamos nosotros. Tenemos una tasa de salud que se incrementó casi cuatro veces en los últimos cinco años. Que tenemos una coparticipación provincial tanto por las camas de terapia intensiva como las de los cuartos. Que tenés ingresos, obviamente, por la parte de obras sociales. O sea, tenés una cuestión de ingresos de diferentes lados. No te estoy diciendo que hay que grabar más las tasas. Ponerle una mayor tasa a lo que viene creciendo. Yo lo que te estoy diciendo es inteligencia administrativa, que es diferente. La inteligencia administrativa no se paga con un mango, sino se pone horas de laburo para empezar a ver los procesos como están hechos y empezar a ver... ¿Con la misma plata? Con la misma plata. No es el reclamo que están haciendo los médicos. Los profesionales de la medicina están pidiendo mejores sueldos, mejores salarios. Yo estuve con el círculo médico reunido hace diez días atrás. Hicimos una comida y estuvimos con todos los principales referentes de la medicina de Pinamar. Y ¿sabes lo que fue el principal reclamo que había? Por ejemplo, la falta de pediatras. Ese fue el principal reclamo que había en Pinamar. Entonces, en esa lógica hay que trabajar en mejores sueldos, es indudable. Eso es como todo. Como toda área municipal. Si vas a hablar... Eso es una necesidad... Tal cual. Ingobernable. Pero no solamente la necesidad del hospital, es de toda la municipalidad. Vas a hablar con un chico que trabaja en gobierno y te va a decir lo mismo. Vas a hablar con una chica que está naciendo y te va a decir lo mismo. ¿Qué es lo mismo? O sea, ¿qué te van a decir? El reclamo salarial siempre está. Ah, escúchame, 50% de inflación. Es natural. Es imposible. En cualquier rubro te lo van a reclamar eso, Raúl. Yo lo que digo, independientemente, es mejorar las condiciones. Porque cuando vos le mejorás las condiciones a la persona, independientemente el salario ya por lo menos en una parte está mucho más relajado. Vos no sabés las situaciones de estrés que viven la gente que está en el hospital. Vos no sabés lo que... O sea, cuando hablás con ellos y te van contando día a día lo que pasan con casos, con gente que las amenaza, con cuestiones que van pasando por la falta de atención, por la demora de turno, por un montón de cuestiones, ahí decís, ¿la plata qué me vale? Si estoy poniendo mi juego, mi salud propia, física, mental. Y ahí es donde entra la gran diferencia entre lo que vale un sueldo y lo que vale una calidad de vida. No puedo sacar de mi cabeza el concepto que tengo ya como un sello, que es en sectores donde la provincia ha decidido, ha instalado un hospital de magnitud para atender a la región. No nos ha tocado en este caso... O sea, estamos fuera de contexto. ¿En dónde instaló el regional? No, bueno, el regional les hace claro, les hace toda una vida en Mar del Plata. Y nunca más volvieron a... Pero siguen recaudando en función de los impuestos provinciales. A veces cuando vos te vas a los extremos, en el medio no terminás solucionando nada. ¿Sabés qué es lo que pasa? La medicina tiene una complejidad tan alta y un costo tan alto, que es imposible e impensable pensar que se puede tener toda la complejidad para una población de 40 o 50 mil habitantes como es la ciudad de Piramar? Para mí el hospital regional es como plantear una utopía en el corto plazo. ¿Es una buena idea? Seguramente sea. ¿Es lo más costoso que hay para la provincia? Seguramente sea. Pero digo, en las decisiones nosotros tenemos que ver el día a día nuestro. Y el día nuestro marca otra cosa. Entonces, es lo mismo cuando querés hacer una obra, lo que siempre digo, estética y no del día a día. O sea, es buenísimo la obra estética. ¿Es la utopía de la ciudad? Sí, es la utopía. Pero, muchachos, vamos a hablar de lo que está en las calles rotas y de que no tenemos cloaca. Vamos a hablar de los temas que hoy en día pasan. Matías, ¿cómo se resuelve el tema de la falta de móviles? Que hoy, digamos, el... ¿De la policía estás hablando? Sí, sí, policía. Que hoy el intendente dice, bueno, nos llevaron desde provincia, no sé qué cantidad de móviles. 17. Y nos quedamos sin patrulleros. Bueno, esas son las peleas entre funcionarios, ¿no? Que siempre digo la dicotomía de los dos partidos. River-Boca y lo que pasa. En el mientras tanto, nosotros, en un momento vivimos, ¿te acordás? En el 2012, 2013, que había una ola de inseguridad fuerte. Vivimos la misma situación y el intendente tomó, en ese momento, tomó la decisión de comprar móviles para la Guardia. Que se creó la Guardia Iguana en ese momento. Que se compraron cinco EcoSport. Y no me acuerdo qué otros móviles más. Dos Chevrolet. Bueno, se tomó la decisión política de acompañar esa ola de inseguridad con acciones. Esto es lo mismo. De hecho, el otro día estaba viendo el diario que justo una de las chicas que está en Unidos Pinamar es de Pergamino. Y me mostraba el intendente Pergamino, de una ciudad con mucho menos recursos de Pinamar, comprando 10 móviles para la ciudad. De seguridad. Esas son cuestiones de decisiones que, ante la situación, en vez de derivar, incorporar gente a planta, asesores, artículo 70, en el último tiempo para la campaña, ese mismo dinero se podría haber utilizado para comprar móviles policiales, por ejemplo. Entonces, son cuestiones de decisiones políticas. Y cuando la decisión política la atravesás en un calendario electoral, bueno, es lo que pasa también. Bueno, hoy escuchamos el testimonio de, no sé si lo conoces, de Marcelo Púa, a su mamá, le entraron a robar al departamento, rompieron todo, mientras ella no estaba. O sea, seguimos con casos de inseguridad en Pinamar. Y la gran mayoría que vos lo ves y no se denuncian. Y no se dicen. No se hacen públicos, que es diferente, o no los quieren hacer públicos. De hecho, yo estaba en una visita, no sé si lo contesto, estábamos haciendo la visita con la familia y estaban robando la bicicleta afuera. Se llevaron la bicicleta. ¿Dónde estábamos nosotros? ¿Acá en Pinamar? En Ostende. Entonces, lo que estás viviendo y después cuando vas hablando, en el uno a uno te van contando cosas que van viviendo de inseguridad. Y bueno, eso también parte un poco de la política municipal, que independientemente de las peleas entre funcionarios, porque la policía sigue estando acá. Sí, claro. Y creo que, bueno, ahí parte por la decisión de qué política hay que tener. ¿Depende de la justicia también? Esto de que no, los liberan, los chorros, siguen dando vuelta. Pero bueno, hay municipios, te digo, hay otros municipios que no tienen estas problemáticas. ¿Andarán mejor con la provincia? No sé si andará mejor con la provincia. Sí, la policía es provincial. Sí, está bien, pero hay municipios que no son del bloque oficialista y sin embargo andaban bien. ¿Gestionarán mejor? Gestionarán mejor. Tigre siempre fue, en su momento, en los cuatro años que cambiamos, era un gobierno peronista y sin embargo la seguridad estaba al tope de gama. Y vos lo ves, los móviles policiales de Tigre son todos comprados por la municipalidad, por ejemplo. Si tienen un sistema de monitoreo muy avanzado. Exacto, Vicente López lo mismo, o sea, esto no tiene color político, sino decisiones en cuanto a la inseguridad. Bueno, y plata, o sea, presupuesto. ¿Vos sabés qué presupuesto tenemos por habitante? Acá en Pinamar, municipal. Es uno de los más altos de la provincia. Entonces... Per cápita. Per cápita, sí, por persona. Y entonces, ¿en dónde se va la plata? Claro, ¿dónde está el error? ¿Qué pasa? O sea, contame, en la simple cuenta del carnicero, 2 más 2, 4... 2 más 2, 4... ¿Qué onda? ¿Estamos gastando más que lo que ganamos? Y bueno, es que ese es eso. ¿No estamos recaudando? No, la recaudación siempre se mantiene constante... ¿Tan mal hechos los números? ¿Tan mal gastado? ¿Tan mal gastado? Exacto. Si vos decís, no tengo... Vamos a hacer un ejemplo del día a día. Tenés un auto, ¿no? En el auto decís, bueno, no tengo plata para la nafta. Y vas y decís, voy y le polarizo los vidrios. Decís, pero pará, no tengo plata para la nafta. Va a quedar lindo. Va a quedar lindo. Pero la nafta, ¿qué hacemos? Lo he colocatilado. Y eso es un poco como está gestionando la municipalidad hoy en día. Y pero por otro lado, si le seguimos cargando a la municipalidad, que soy yo, problema de la seguridad, la educación, la salud, que eran problemas provinciales, que de a poquitito yo he ido, yo soy viejo ya, ¿viste? Y he ido viendo cómo de a poquitito se van sacando el lazo y le van traspasando a los municipios, no solamente a este. También le trasladan los recursos, ¿eh? ¿En relación? En relación a las cosas que te van trasladando. ¿Están trasladando los recursos? Y un, por ejemplo, en el año, no me acuerdo si fue en qué año, el 2000, por ejemplo, las obras, en un momento se trasladó los recursos. Hoy las obras, un montón, las ejecuta el municipio, ¿no es seguro? Yo te acuerdo las maravillas que tenían que hacer no hace mucho tiempo. ¿Te trasladan los recursos? Con, por ejemplo, con los comedores escolares. Sí, pero se trasladó los recursos ahí. Sí, pero la plata que trasladaban tenía que hacer un dibujo excepcional para poderle dar un plato de comida a los pibes con la plata que giraba la provincia. O sea, terminaban poniendo la disponibilidad en el municipio. Y después las tenías en el playón municipal. ¿Estamos hablando del servicio alimentario escolar? Sí. Ah. Y no se distribuían. Según Estanga, nos dijo 400 millones de pesos que se bajaron de provincia a Pinamar. Sí, ese es un número un poco ampliado, ¿no? Porque esos 400 millones hay parte que sí o sí se transfieren para el día a día. O sea, sí se transfirió muchísimo dinero en obras, pero ese es un número mucho más amplio. Claro. Te dirías menos de la mitad. Bueno. Pero sí, se transfirió muchísimo dinero. Ok. ¿Qué esperas del domingo, Matías? Del domingo espero... Que no llueva. No, no, no. Hay una temperatura, hay un poco de viento, pero no da lluvia, me parece. Sí, da un poquito aislada, dice. 60% de probabilidad. No, menos, menos. Ah, cambió ahora, porque ayer había tan buena temperatura. Dice lluvia aislada, pero baja la probabilidad. Ojalá, porque si no, también es otro tema más que desalienta. Tal cual. Bueno, ahora habilitaron, no sé si leíste el comunicado de la Junta. De la tuitos, los servicios de... Ahora la cola se va a poder hacer dentro de la escuela. Ah, sí. Sí. Habilitaron la figura del vocal. No sé si lo... No, no sabíamos. ¿Del vocal? Se le habilitó, en el comunicado nos mandó a todos los partidos, se habilitó una figura del vocal. Está el presidente de mesa y ahí viene el vocal. Cuando falta el presidente de mesa, en vez de, che, el primero de la fila, que se da todo el ligado, no, que yo no soy. Ah, que puede reemplazar directamente. Exactamente, lo reemplaza un vocal. Bueno. O sea, que va a haber dos autoridades de mesa... En una misma mesa. Si viene el presidente... Un titular y un suplente, digamos. Exactamente. Pero van a estar en la mesa. O sea, hay un agregado más a la mesa que antes no estaba. Exacto. Ah, mirá. Entonces, vos, por ejemplo... ¿Y hay esa cantidad de gente? Pero evitan el problema que pasó un montón de mesas. Que no falta el presidente... Sí, sí, sí. Y ahora qué hacemos. Y se empiezan a pelear, que no quieren ser... Sí, 70% de probabilidad de lluvia para el domingo. No quiero ser agorero, pero... Bueno. No sé. Esperemos que nos inunde. Esa encuesta está mal hecha. Nah, no es una encuesta. ¿Cómo te quiere pasar a preguntar? ¿Usted qué piensa el domingo? ¿Quién va a ganar? ¿River, Boca? ¿Va a llover? ¿No va a llover? ¿Va a ganar Melilla? ¿Quién va a ganar? ¡Epa! ¿Dónde estamos en hombro? No, sino una madre. Sí. Teníamos una pregunta para Matías. Ya te olvidaste. Estábamos hablando de la edad de los candidatos. Y dijimos, vamos a preguntarle a Matías, ¿cuántos años tiene? Cuarenta. El que gana... Cuarenta. Ah, ¿viste? Cuarenta. El que gana paga en la cena. ¿Cómo? El más joven. Este no es el más joven. ¿Quién es el más joven de todos? De los candidatos. Pero no es candidato. Ahí está la confusión. Ahí está la confusión. No, tenés razón. Ellos quieren hacer la campaña porque tienen un candidato... Pizolito. Claro, como tienen un candidato que hoy en día lo están escondiendo... ¿Quién es, Javier Pizolito? Claro. Pero no, si viene a todos lados, vienen juntos. La campaña la está haciendo Martín. Es indudable porque está queriendo transferir la figura del intendente a los subcandidatos concejales y es la estrategia de campaña. Está perfecto. Pero el día de la boleta es Javier Pizolito, Gregorio Estanga, Matías Melía. Ese es un poco el... Cuando vaya la gente a ver las boletas. ¿Estanga es testimonial? Ayer me decían... ¿Cómo estanga es testimonial? Testimonial no. Digo, la pregunta concreta que me hacían era... Mirá, se lo hago a la persona equivocada la pregunta, ¿no? Pero por ahí tenés el concepto. Si gana Estanga, ¿deja el ANSES? ¿O puede desarrollar las dos tareas juntas? Eso debería preguntárselo a Grego. Ah, bueno, pero desde lo legal, ¿hay algún impedimento? No, de hecho puede estar en los dos lugares al mismo tiempo. No hay un impedimento legal. De hecho, Ciro Alvarengo en Madariaga está en los dos lugares. Sí, es verdad. No hay un impedimento legal. ¿Cobras un sueldo? Eh, no. ¿Cobras los dos? Porque el consejo es una dieta. Entiendo que cobran los dos. Bueno. Pero bueno, al margen va a pasar una decisión personal. No estaría bueno. No, eso es indudable. No estaría bueno. No, aparte creo que también la carga horaria de cada lugar es imposible. Terminás muy mal físicamente. ¿Por qué te estás metiendo en esto? Creo que para cambiar o mejorar las cosas es siempre desde adentro. Creo que la política es la mejor herramienta que tenemos, en este caso los pinamarenses, para mejorar nuestra realidad. Y creo que en el caso personal, yo el otro día lo hablaba con un colega tuyo, lo que te mueve para mí en la política porque es dejar un montón de cosas en algo que claramente uno en lo personal no va ni por el sueldo, ni por la dieta, ni por nada, porque uno vive de otra cosa y la verdad que en ese sentido no lo necesito. Creo que para mí la mejor forma de mejorar nuestra ciudad, y en este caso, en mi caso, que nací acá, que me pude formar, pude estudiar, pude desarrollar mi familia, la parte comercial, y además es devolverle un poco a pinamar lo que a mí me dio. Es ser un agradecido en la ciudad que naciste. Y creo que la carga pública es un honor. Si bien está vapuleada, pero para mí el cargo público es un honor que te da la sociedad a vos, y sabes la gratificación que la gente te acompañe con el voto, que te dé la confianza y demás, para mí es algo totalmente como una gran palma de la espalda, es para decir, seguí adelante, metele. ¿Votarías un aumento de impuestos? ¿De tasas? De tasas. Sí, seguramente. Lo votaría en el caso, siempre y cuando que esté acorde a lo que están planteando y que hayan hecho las tareas acorde a lo que están pidiendo de aumento. Es que con un 50% de inflación, si alguien se sienta acá y dice, no voy a votar un aumento de tasa, o nos está mintiendo, o está haciendo algo. No, bueno, pero pará, esa lectura, sí, en lo real, sí, pero si vos me estás pidiendo un 50% y por otro lado hiciste un desastre a nivel de gestión, no dije cuánto. Claro, no dices que hay que readecuar el gasto público. No dije cuánto. Veremos cuánto. No, ya sabes, pero digo, si vos agarrás... No es más de lo mismo, o sea, es trasladar el problema, o sea... Cuando vos analizás las tasas, el aumento de tasas, que es lo que yo he impedido, vos tenés que mirar el presupuesto, que se gastó, porque decís, también vos estás pidiendo un 50%, ok, buenísimo, vamos a ver en qué los gastaste durante el año. Y bueno, ah, pero pará, Taria, ¿qué hiciste con esto? No, ¿qué pasa? Y si ves que metieron, como metieron ahora 150 personas a la planta permanente, decís, pero pará, si lo están metiendo, la gran mayoría son asesores... ¿Cómo 150? 120 habían dicho hasta hace unos días. Bueno, pero viste, siempre hay algún agregado en el último momento. Metiste toda esta gente, pero pará, toda esta gente, ves que uno es asesor, es amigo del otro, el otro es el aplaudidor de campaña, el otro es el puntero político, decís, pero pará, y esto me genera 25 millones de pesos de gasto al año, y vos me estás pidiendo, no, esos 25 millones de pesos los vamos a sacar del aumento, te vamos a dar el aumento real por inflación, por ejemplo. Bueno, por eso te dirás... Ese es un análisis fino del presupuesto. Claro. Y de la aprobación de tasas. Porque yo traía a colación este comentario, en GESEL, desde el bloque de Juntos, anunciaron que van a proponer, o ya están impulsando, congelar las tasas municipales durante un año. Ese es un delirio. Es un delirio porque estamos viviendo en un país con inflación, pero sí, la tarea, cuál es el rol del concejal y del mayor contribuyente, es agarrar y decir, bueno, ahora vamos a analizar... Los gastos, sí, sí. Los gastos, qué gastaste, cómo hiciste, si hiciste una práctica sana en toda tu gestión, y bueno, después de ahí ver... Bueno, Matías, que sea con tranquilidad el domingo, esperemos que la gente vaya a votar, y el lunes charlamos, a ver qué pasó. Bueno, les agradezco, y bueno, que tengan una linda semana. Sí, nosotros no vamos a tener, ustedes van a... De ahora en más ya no se duerme más, se duerme con un solo ojo. Y esto es movido. ¿Qué expectativas se ha generado? ¿Cierre de campaña o algo de eso? No, no, no. Nosotros seguimos de la misma forma, porque para mí cada día es clave, y creo que hay que seguir contando la propuesta al vecino, entender el tema de lo que es una lista corta, lo que es una propuesta vecinal, cómo cortar boletas, es mucho el trabajo que hay que hacer, y creo que se está en el lío. Déjame aclarar una cosa, y no te enoje por lo que te voy a preguntar, pero es lo que se dice en la calle. ¿Tú lista opera para Yesa? Es muy bueno me hagas esa pregunta, porque nunca me la hiciste, y creo que es clave aclararla. Es más, lo había pensado el otro día, bueno, cuando vaya con Raúl lo voy a aclarar, porque dicen tantas boludeces que... Te enoja. Es que me enoja, porque el que me conoce a mí de toda la vida, o que me conoce en algún momento, sabe que innumerables veces me ofrecieron entrar en este gobierno, y siempre dije que no, y voy a seguir diciendo que no, y yo se lo dije al intendente, cuando vuelva a la municipalidad, si vuelvo a ser como intendente, de otra forma no voy a volver, y no quiero participar en el gobierno. Es simple, que después empiecen con gente que realmente lo único que hace es criticar, desde las redes sociales, que nunca le escuché una propuesta y demás, de nada, digo que diga, no, porque la lista colectora de Yesa, ¿lectora de qué? Digo que me conoce a mí, y sabe toda la gente que está dentro de la lista, y lo que es Unidos Pinamar, no tenemos absolutamente nada que... Y se piensa, no, porque el amigo, el vecino, está relacionado con... Me liberé. Me liberé. Fush. Fluye, fluye, fluye. ¿Qué pasó? Me liberé. No, es que tenía esa pregunta... Pero la tenías que haber hecho el primer día, porque está bueno, porque muchos dicen boludeces, y encima lo replican. Diciendo eso, o sea, es claro que nosotros, en lo personal, no tengo absolutamente, no, porque tu cuñado, que es el jefe de gabinete, no, ah, muchacho, yo con mi cuñado, mi cuñado no es el asesor político mío. Es un tema de una relación familiar, se casó con mi hermana, punto, terminó ahí. O sea, Sí, pero los domingos... Pero los domingos, como decís, las sábadas no se habla de política, y eso lo aprendí. Vos pensás que mi viejo, también tenía el cuñado, que era el secretario de gobierno de Biagio. Entonces, lo vimos siempre, en la familia, siempre, por las vueltas de la vida, se ha cruzado la política con la familia, y sin embargo, en el día a día, es como ser de un cuadro o del otro. O sea, yo tengo familia, que yo me creía entre peronistas y radicales, entre hincha estudiante y de gimnasia. El día es clásico, cada uno, ¿no? No comía junto. Entonces, esa es un poco la política. Matías, gracias por venir. Y entender eso, creo que es clave, y para mí, que digan eso, que es la colectora de Yesa, es faltarnos el respeto a todos los que venimos laburando hace tiempo, y querer bajar el precio a una lista, que creo que, que en la general, vamos a tener un gran desempeño. Que tenga suerte. Gracias a ustedes, y lindo miércoles. ¿Cómo no? Estás en Power. Hola, hola, Fernando. Hola, soy el exacto y quería pedirte. Hola, soy el exacto y quería pedirte. I've got the power.